Muchísimas gracias por esa pregunta. Yo quiero hacer esta reflexión a todos los colombianos. El año 2019 cerró con la economía colombiana creciendo por encima del promedio mundial, del promedio regional, del promedio de la OCDE. Cerramos el año 2019 con el menor déficit fiscal en los últimos cinco años y con el primer superávit fiscal primario prácticamente desde que existe en Colombia la regla fiscal. Vino la pandemia y nos golpeó como golpeó al mundo entero y tuvimos que endeudarnos y aumentar el déficit toda vez que se cayeron los ingresos para atender a la población más vulnerable. Fue así como nació en nuestro país Ingreso Solidario, un programa de transferencia no condicionada que llega a más de tres millones de hogares en nuestro país. Fue así como nació y se aceleró la devolución del IVA que ya llega a dos millones de colombianos. Fue así también como nació el PAEF, el programa de apoyo al empleo formal que ha beneficiado a más de 3.4 millones de trabajadores y que adicionalmente ha beneficiado a más de 170 mil empresas. Fue así como nació el Fondo de Solidaridad Educativa que nos permite hoy tener una cobertura del 100% de la matrícula a más de 600 mil estudiantes de educación superior en todo el territorio nacional, entre otras muchas tareas. Claramente, este año no se ha ido el virus y este tiene que ser un año donde avancemos en la vacunación masiva y en la reactivación segura. Pero tenemos que ser claros, no podemos dejar a nadie atrás y necesitamos enfrentar y contener los efectos en pobreza y en desempleo que nos deja esta pandemia. Y por eso nosotros hemos dicho con claridad que queremos presentarle al Congreso de la República, la próxima semana, un proyecto que nos permita a nosotros dos propósitos. Afianzar, profundizar la transformación social de nuestro país, protegiendo a los más vulnerables y al mismo tiempo estabilizando las finanzas públicas de nuestro país. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente, seis importantes objetivos sociales que queremos. El primero, que podamos ampliar ingreso solidario a más millones de familias colombianas y aumentando el ingreso, aproximándonos a casi 5 millones de familias, lo que significaría beneficiar alrededor de 20 millones de colombianos que tendrían esa transferencia. Lo segundo, muy importante, que nosotros aumentemos la cobertura del programa de evolución del IVA a las familias más vulnerables de nuestro país. Lo tercero, que demos el salto más grande con el programa de generación E para llevar educación pública gratuita universitaria a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país. Cuarto, que nosotros extendamos el programa del PAEF durante todo el año 2021 para seguir atendiendo a las empresas más afectadas y a los trabajadores de las empresas más afectadas por la pandemia. Quinto, que como se ha afectado el empleo de los jóvenes, nosotros podamos lograr lo siguiente, dar un incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años. ¿Y en qué consiste el incentivo? Durante 5 años, todos los que estén contratando formalmente trabajadores entre 18 y 28 años de edad, la nación cubriría su aporte en materia de seguridad social. Y tengo también que mencionar algo muy importante, bajar la carga de presión tributaria a la micro y pequeña empresa de Colombia, donde se concentra la mayor generación de empleo en nuestro país. Esas son seis políticas de transformación social sostenible que nosotros estaremos presentando y tendremos una discusión profunda que estaremos elaborando además en estos días con algunos insumos de la Comisión de Expertos en materia tributaria y que nos permitan a nosotros aumentar los ingresos para estabilizar las finanzas de nuestra nación, pero darle este gran salto social permanente a nuestro país para contener los efectos de la pandemia del COVID-19. En eso consiste la transformación social sostenible. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Qué otra pregunta tenemos?